El asesinato de dos hombres y yeteros al parecer no es un hecho aislado, sino que suma a otros que vienen afectando el orden público del municipio en San Vicente. Es por ello que sus habitantes les da temor hablar ante las cámaras. Sí, porque necesitamos más seguridad para la vereda, porque de todas maneras esto está volviendo a la época del 2000, la violencia a otra vuelta. Estar más de seguido en la zona, dando vuelta, que no digan que hoy sí, mañana no están. En esta zona rural del municipio de San Vicente Ferrer fueron hallados los cuerpos sin vida de dos campesinos. Para el alcalde Roberto Jaramillo, los hechos son lamentables. Desmintió que tenga que ver con extorsión, como se afirmó en un primer momento. Si del tema extorsión realmente no tenemos conocimiento de que aquí se estén dando extorsiones, o solo cuando se presentan esas llamadas de las cárceles, en fin, pues que eso ya es muy conocido por todo el mundo, pero el resto no, que tengamos aquí algo muy específico de extorsiones no tenemos conocimiento. Según las autoridades ya tienen identificada a la persona que cometió el asesinato. No en vano afirman que sería la misma que habría cometido otros homicidios en el municipio.